Este es un esfuerzo importante, conjunto, para poder de alguna manera demostrar que el Alto Valle no solamente tiene un valor agregado importante, sino que por el otro lado el futuro es más importante si lo trabajamos entre todos. Yo provengo de un consejo profesional que es el tercero del país, después de provincias de Buenos Aires y Córdoba. Hay 865 matriculados, de los cuales el 75% están ligados a la fruticultura. Con lo cual mi desertación que es sobre el valor agregado en origen, oportunidades y fortalezas mirando al futuro, a eso me voy a referir. Y me voy a referir pidiéndole disculpas y leyendo, porque como tengo un tiempo limitado, tengo miedo de engancharme con algún tema y después no llegar a hablar de todo lo que uno quiere. Y por el otro lado, de alguna manera, no olvidarme de algunas cosas. Así que bueno. La Patagonia Norte y más específicamente las zonas y regadas de Río Negro y Neuquén tienen un promisorio futuro, no solamente porque tienen un pasado y un presente con valor importante, valor agregado importante, sino porque se ha adquirido una decisiva experiencia. En el transcurso de estos años hemos visto los buenos y los malos resultados de lo que se ha hecho, los adelantos y los retrocesos, por lo que hemos aprendido lo que no hay que hacer y lo que nos falta todavía asumir e incorporar. Lo que debe encararse ahora, a futuro, se hará entendiendo cuáles fueron, son nuestras fortalezas y deberidades y aprovechando las oportunidades que nos darán fundamentalmente las políticas nacionales, para lo cual es imprescindible la relación de entendimiento y especificidad que le deben brindar los gobiernos provinciales y sus organizaciones específicas públicas y privadas, para entender, atender y modificar esta economía regional que tiene culpas propias, pero también ajenas, y que nació con el agrado valor en el siglo pasado. Desde los inicios del año 20, con la decisión del Estado de construir en la región infraestructura, fundamentalmente la obra de riego y el ferrocarril, comienza la puesta en valor de los valles norpatagónicos. Primero con amplias zonas de pastura y posteriormente con la implementación de cultivos de pepita como la uva, la manzana y en menor medida la pera, esto fue generando un clima emprendedor alrededor del ferrocarril en esos momentos de propiedad inglesa, cuyo agregado valor al productor no le representaba mejora, ya que su renta provenía solamente de la entrega de su producto primario, salvo algunos pocos emprendimientos cooperativos que comenzaban a formarse. A partir de la década del 40, perdón que me olvido de que tengo una diapositiva. Esta es la década del 20, de lo que hablábamos recién, donde el riego y el ferrocarril fue generando este agregado de valor. Esta es la década del 40. A partir de la década del 40, con la nacionalización del ferrocarril, aparece una de las mejores oportunidades para el crecimiento de esta economía regional, ya que heredamos casi todas las estructuras y el saber de los ingleses, sumado a las primeras integraciones horizontales y verticales, fundamentalmente cooperativas, que aprovecharon en conjunto la apropiación del valor por parte de los argentinos, especialmente los de esta región. Éramos nosotros mismos los que llegábamos, aunque no en todos los casos, a los canales finales de venta con nuestro producto primario. Es decir, recién a partir de ahí, por primera vez, nuestra región empieza a tener el agregado de valor con los beneficios de lo que esto representa. Alrededor de los años 60... ¿Lo está pasando? Alrededor de los años 60, con el empuje del desarrollo dado por la macroeconomía nacional y de la mano de la inversión, la tecnología y el crédito, sucede a la aparición de los frigoríficos y galpones de empaque modernos, acompañados por la infraestructura de caminos y puertos, etc. Y la aparición en la escena del camión como transporte, que nos permitiría llegar puntualmente a los distintos mercados de venta. Esto fue otra de las oportunidades que tuvimos en la historia de nuestra economía regional, produciendo más y haciendo más competitiva nuestra producción, donde incorporamos en esos años todo lo que sea la parte de jugueras, la parte de sidra, y en ese momento se comenzó a industrializar. Nosotros acá en el Alto Valle tuvimos la fabricación de, por ejemplo, autorevadores, que por supuesto desaparecieron. Decía, con mayor profundidad para esta economía regional y produciendo por varios años un desarrollo sustentable para todo el sector y su entorno. Ustedes saben de que cuando el sector anda bien, el entorno, que son las comunidades, realmente andan bien. En el segundo quinquenio del año 80, a pesar de ser época de apoyo a la producción, comienza a sufrir un fuerte crisis del productor independiente, fundamentalmente por su economía cíclica, expuesto a una gran desvalorización de la moneda. El resto de la cadena tenía mecanismos de defensa que le permitían seguir creciendo. A mí me consta, yo en ese momento era presidente de Corpo Frut, la entidad que nucleaba a todos los productores de fruta, y a mí me consta que nos vino un subsidio de Nación en esa época para que hiciéramos un frigorífico en el puerto de San Antonio, donde teníamos el 40% del frigorífico, el 30% lo tenía Pai, que es una empresa, digamos, muy querida por todos nosotros, por el tipo de organización que tiene esa entidad, ese consorcio, y un 30% de otra empresa privada. Después, uno nunca sabe cómo terminan las cosas, ese frigorífico terminó prendiéndose fuego, nunca se supo cómo, ni por qué. A partir de los años 90, con una política nacional macroeconómica totalmente inversa, con fuerte retroceso cambiaria y apertura indiscriminada de la economía, y una política provincial que postuló erróneamente que el mercado sería quien decidiera sobre el futuro de esta economía regional, comenzó la de blaque, la de bacle, y por añadir a la caída del productor independiente, y semi-integrado, con base productiva, comenzando a concentrarse en la economía regional, no solamente en los mercados por su economía de escala, sino en la apropiación de la rentabilidad generada por el agregado de valor. Apareció por primera vez la posición dominante en la región. Esto no ocurría a través de los años, esto que ocurría a través de los años fue acompañado por una ausencia total del Estado central, con políticas provinciales de subsidios puntuales que llegan hasta hoy, y que en absoluto revertían la situación estructural. Esa fue la época donde más privilegios tuvo determinados sectores de la economía regionalista. En esa época se desindustrializaba la región, era no entender o no querer entender lo que estaba pasando. El retroceso fue tal que en los comienzos de la década del 2000, el sector estaba fuertemente endeudado, no crecía la producción y se perdía permanentemente mercados y rentabilidad, a pesar de la concentración en pocas empresas que se vieron favorecidas por una suerte de ganancias, entre comillas, puntual, ya que ocurría sobre el retroceso de toda la economía regional. Esta decadencia no solo se debió a la macroeconomía nacional y provincial, sino que el sector permaneció impávido. Fundamentalmente la segunda y tercera generación de productores y sus instituciones no entendieron la necesidad de trabajar en economías de escala a través del asociativismo y analizar estrategias con semi-integrados e integrados que le permitirían llegar con su producto a los mercados finales, apodreándose del agregado de valor y no esperar una mejor compensación por la venta primaria de su fruta. Los que aceptamos la tecnología tampoco estuvimos a la altura de las circunstancias. Buscando una relación más estrecha desde lo administrativo, económico y financiero con el sector productor y el empresario. Aportando la eficiencia en el uso de la tecnología para cada caso y el trabajo interespecialidad e interdisciplinario a lo largo de toda la cadena, demostrando la importancia del agregado de valor. A partir de los años 2003 comienza una política macroeconómica que aparece como favorable para esta región que permitió desendeudar al sector, sustituir las importaciones, hacer competitivo el producto y el mercado internacional, pero duró solamente un par de años y no modificó estructuralmente la situación. Sí hay puntualmente algunos esfuerzos como el hecho de los emprendimientos que ustedes están viendo a lo largo del Alto Valle que hay que darle contenido, no hay duda, sino seguramente van a ser otros de los ejemplos que van a decir que no funcionó. No modificó estructuralmente la situación de nuestra economía regional, pero por su macroeconomía permitió el crecimiento del mercado interno a partir de la mejora en el poder adquisitivo de la gente. Esto hoy se refleja en que han mejorado los resultados y la apropiación de los beneficios del agregado de valor por parte de muchos productores. Hoy hay aproximadamente unos 300 operadores en el mercado interno, de las cuales un gran porcentaje son productores pequeños y medianos con valor agregado que llegan a los canales finales de venta, o sea, al mercado interno, y donde hoy la estadística de las grandes empresas es de no más de un 20% de la ocupación o de la venta en el mercado interno. Hace tres décadas existían alrededor de 6.000 productores primarios, hoy son cerca de 2.100 en Río Negro, de los cuales solamente alrededor de 400 están integrados verticalmente. En aquella época el establecimiento menor de 10 hectáreas generaba el 70% de la producción, hoy llega solamente al 30%. Para hablar de otra actividad como es la viticultura, hace 30 años habían 190 bodegas y 19.000 hectáreas en producción. Hoy quedan 7 bodegas y no son más de 4.000 hectáreas las de producción. Suerte que se está ahora apareciendo a través de la agricultura familiar nuevas bodegas familiares que de alguna manera tienen el producto de valor agregado en el mercado, o por lo menos en la mesa de todos nosotros. Hay una sensación generalizada que la actividad desde hace más de 20 años vive subsidiada o con privilegios, según sea posición en la cadena, no encontrando su verdadero destino sustentable. En definitiva lo que planteamos es el desarrollo de un polo productivo regional donde uno de los principales pasos lo deben dar los intendentes con los parques industriales, donde se integren las políticas nacionales y provinciales con las acciones públicas y privadas favoreciendo el crédito con tasas y garantías favorables, una gran reforma tributaria que aún está pendiente, donde los productores primarios se integren a los distintos procesos, la infraestructura, el conocimiento, la tecnología, la ecología, la industrialización, los proveedores, los servicios, para luego dirigirse en conjunto a los canales finales de venta y todo esto logrando con asociativismo, alianzas estratégicas, con productores semi-integrados e integrados u otros enlabones de la cadena. Acá nadie sobra, todos debemos trabajar en conjunto. Por supuesto, algunos son más débiles que otros. Si entendemos y perseguimos este concepto en la norpatagónica, el futuro es muy provisorio, utilizando para los que producen este formidable pero complejo acción o suma de acciones virtuosas para alcanzar el más alto grado posible de valor agregado en origen. Tenemos que asegurar que nuestros productores se les permita, sin desprenderse de su producto primario, sino administrando su mejora y complementándose al resto del sector, arriba a la venta final, de un modo provechoso para todos que permita reinvertir y ampliar el agregado de valor sectorial y nacional. No sé si tengo un tiempito más como para... Es un pedido y terminar. Quiero dar un concepto teórico de la cosa, pero el valor agregado, sobre todo en origen de esta región, es un concepto económico de la contabilidad nacional. Sumamente importante porque es la suma del Producto Bruto Sectorial a la Nación, dando idea de valores globales ya pasados. A nosotros nos interesa mucho más, que es mucho más importante trabajar sobre el agregado de valor en origen, donde importa su estructura interna que forma ese valor agregado en origen. Es decir, cantidad de productores integrados, cantidad de manodera, proveedores, servicios, tecnología, procesos, etc. Es decir, el valor agregado en origen es un término económico de contabilidad. El agregado de valor es lo que estructuralmente hay que modificar, por lo menos en este valle, en esta zona. Por dicha razón, le pedimos al Ministro de Agricultura y Nación que el próximo Congreso sea de agregado de valor en origen y no de valor agregado en origen. Atendiendo de esta manera el certín de todas las economías regionales, reconociendo los esfuerzos de su población productiva para un desarrollo con democracia e inclusión. Muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos